¡Muy buenas familia! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar una nueva noticia de Prinzos Persia. Esta ya es una noticia muy interesante. Así que antes de empezar con este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que te lleguen todos los vídeos. Y si al final de este vídeo te ha gustado, pues compártelo. Pero dicho esto, vamos a empezar a comentar y a mencionar esta nueva noticia de Prinzos Persia. ¡Vamos a ello! Bueno, pues vamos a comentar esta nueva noticia de Prinzos Persia. Como muchos sabéis, ya se estaba hablando de un nuevo juego de Prinzos Persia que se trataba de realidad virtual. Es decir, jugar con las gafas. Y se está hablando de un juego llamado Prinzos Persia The Dagger of Time. Que este juego fue suspendido en el evento de Ubisoft debido al bicho. Es decir, a la enfermedad que nos está rodeando hoy en día. Que ya sabéis cómo se llama. No la voy a mencionar porque YouTube esto no lo premia muy bien. Entonces, digamos que iban a sacar, o mejor dicho, iban a presentar este nuevo juego de Prinzos Persia. Llamado Prinzos Persia The Dagger of Time. Pero al final no lo sacaron en la presentación en el primer evento. Pero ya se ha asegurado que en el segundo evento de Ubisoft, pues se va a presentar este juego. Porque este juego lo iban a sacar sí o sí. Ya hice un vídeo sobre este juego que lo iban a sacar. Y con algunas informaciones que os dejaré el vídeo aquí arriba en una tarjetita. Por si lo queréis ver. Pero aquí vamos a hacer un segundo vídeo sobre este juego de Prinzos Persia The Dagger of Time. Porque han salido nuevas informaciones. Han salido nuevos detalles. Y también han salido nuevas pantallas sobre el juego. A continuación, os estaré poniendo las dos imágenes que han sacado sobre este juego. Porque ya se está hablando bastante de ello. Digamos que ahora mismo también os voy a comentar un poco la historia. De qué va a tratar. Porque ya lo han mencionado. Digamos estos detalles. De qué va a tratar la historia de este juego de Prinzos Persia que van a sacar. No lo voy a decir de memoria porque todavía no me sé la historia. Así que tengo aquí la noticia y lo voy a leer. La trama del juego nos lleva hasta la Fortaleza del Tiempo. Lugar donde hemos sido invocados por Kailina con el objetivo de detener una fuerza malvada llamada Machir. Es Kailina quien entrega al jugador la Daga del Tiempo para que con sus habilidades pueda abrirse camino hasta la cámara en la que hay que detener el poder de Machir. Entonces, básicamente esto es lo que se ha comentado y se ha mencionado sobre la nueva historia de Prinzos Persia en realidad virtual. Prinzos Persia The Tiger of Time. Digamos que este juego está un poco relacionado con la trilogía de las Arenas del Tiempo, del alma del guerrero y las dos coronas. Pero bueno, si todavía no has jugado a la trilogía, pues te vas a enterar de todas formas de la historia. Pero yo te recomiendo muchísimo la trilogía porque es de lo mejor que han sacado de Prinzos Persia. También comenté en el vídeo, en el primer vídeo que hice de este juego, de Prinzos Persia The Tiger of Time, pues también os dije que este juego era de realidad virtual, que se podía jugar cooperativo. Es decir, se podía jugar con más personas, máximo eran cuatro jugadores. Y también os comenté que en España, pues, saldría en estas ciudades en concreto. En Sevilla, en Almería, en Barcelona, en Toledo, en Valencia, en Valladolid y en Santiago de Compostela. Es decir, los eventos se harán ahí para probar este nuevo juego de Prinzos Persia The Tiger of Time. Y esta es toda la información que tenemos por ahora de este nuevo juego que van a sacar en la presentación de Ubisoft, en el segundo evento. En fin, familia, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, dadme una manita arriba. También dejadme en los comentarios lo que opináis sobre este nuevo juego que van a sacar de Prinzos Persia The Tiger of Time. Nada más, os dejaré aquí un circulillo para que os suscribáis al canal. Y también os dejaré por aquí más vídeos de Prinzos Persia por si queréis seguir viendo el canal. Y nada más, familia. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!